Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la ciudad de San Francisco, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Watch Dogs 2. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía. Al igual que la compañía, por supuesto, de Marcus Holloway, nuestro protagonista, el hacker Marcus Holloway, el último integrante en entrar en ese maravilloso grupo hacker llamado DeadSec. Y continuamos con la misión, vamos a entrar en nuestro, pues obviamente, maravilloso teléfono inteligente, entramos en la app de DeadSec y continuamos con la misión Haum Dulce Haum. Recordáis que es una misión larga, pues formada por diferentes misiones y nos encontramos, pues en lo que parece, pues otra parte más. Accede al sistema de recuperación de datos de Haum y nos encontramos justamente delante de Haum Electronics, que es, pues si sabéis, esta compañía que se dedicaba al tema de sistemas operativos, de casas inteligentes. Y puede que este sea nuestro momento. Vamos, pequeño saltarín. Vale, hay que hackear, hay que hackear, hay que hackear, hay que hackear, hay que hackear a un tipo. ¿A quién hay que hackear? ¿A este pringado? Podemos. Gracias. ¡Huye, huye, huye! ¡Joder, qué locura más gorda! Abrimos. Estupendo. Con cuidadito de que no nos coja esta especie de... Bien. Sensor. Es... Ahí, justamente ahí. Vale, hay un tipo dentro. No sé si podremos hacerlo con el saltarín, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga, va, 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 va. Pero no me hagas... No pases de mí. ¡Maldito! Nada, nada. Pasan de mí, pero... Sí, nosotros lo estamos oyendo. Tú lo estás oyendo también, pero no te acercas. Acércate, eso desgraciado. Pues no. Bueno, pues nada. Ah, vale, vamos a probar con el grande. Con el chico grande. Vamos a probar con el chico grande. Estupendo. Vamos a probar con el chico grande. Estamos entrando en zona restringida. Eso lo tenga más que claro. Uf, hay una cantidad de movimiento aquí. Vale. Vale, hay otro por ahí, ¿eh? Estupendo. Estupendo. Vale. Hay otro. Dentro de la sala donde tenemos que ir, hay otro aquí. Y hay otro por el pasillo. Vamos. Estupendo. Estupendo. Vale. Bien. Gracias. Gracias. Por favor, no os levantéis. No os levantéis por mí, ¿eh? Quedaos ahí. Vale. Y ahora quedas tú. ¡Pum! A dormir. A dormir. Ah, amigo. Vale. Uf, necesitamos salir. Uf, ¿eh? Ah, amigo. 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 Vale. Vas a tener que explicarme el programa frigorífico compartido. O sea, que subo a la nube mi frigorífico inteligente y compara su contenido con todos los demás frigoríficos inteligentes de mi barrio. Por si acaso me falta algún ingrediente. ¿La gente sigue pidiendo mantequillo o leche? Os dais cuenta de que hoy en día hay tiendas en cada calle, ¿no? Cuidadito que les queda poco, ¿eh? No hay que imaginar que si hace su trabajo, ya sabéis Lo que habéis programado te va a avisar antes de que te quedes sin algo Se van a despertar en nada, ¿eh? Hay que hacerlo rápido Vale Ahí entra Ahí entra ¿Lo puedo desde aquí? No Vale Se están levantando, ¿eh? Me parece a mí, tío Se están levantando todos, tío Ahí va Vale Nos queda uno de allí Nos queda uno de lejos, tío A ver si podemos hacerlo desde aquí Vale ¿Puede que ya? Uf, no Creo que se están levantando, ¿eh? Claro Ay, tío No te lo digo No te lo digo Están levantándose todos, tío Están levantándose todos Buena Estupendo Vamos, vamos, vamos Estupendo Vale, 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 vale Es que es un mogollón Ese nos acaba de perder Se va a pagar por ello No os alejéis mucho Vamos Vale Uf, estupendo Menudo, menudo lo que había que montada, tío Hombre Un arma Claro que sí Bien Continuamos Sí Es que cuando pasas mucho tiempo Cuando pasas mucho tiempo Mira, 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 mira Soltó una alarma Es que cuando pasa mucho tiempo Se despiertan Vale Creo que es esta zona Vamos Arriba Por favor Bien Aquí no creo que nos vea Vamos a aguantar aquí Ahí hay un dispositivo Mira, mira, mira Bueno Pues nada Bien Vamos a bajar por si acaso Si está ahí Es que podemos hacer algo con él Me mola ¿Y cómo podemos acceder ahí arriba? Cámara Vale Queda abierta Queda abierta Gira Esa otra cámara Estupendo Bien Descargando Hackear Hackear Para visualizar Los datos robados Del Home02 Registro de vídeo Están detectando a Marcus Bien Hemos movimiento Creo que hay uno abajo Hay uno ahí abajo Podríamos ir a por él Creo que va a subir Sí, es la puerta Me parece a mí Es la puerta Ahí sube Ahí sube Ahí sube Ahí sube Ahí sube El valiente Estupendo Genial Bien, Marcus Bien Bien Bien, Marcus Vale Nos lo estamos haciendo Estamos dentro otra vez Cámara Más registros de vídeo Más registros de vídeo Vale Abriendo las compuertas Ya Fotografiar Obteniendo datos No sabemos lo que han visto Ni con quién trabajan No quiero que salgan Estupendo Marcus, ¿qué has hecho? ¿A qué te refieres? Os he dado acceso Y al mismo tiempo Has alertado a los vigilantes De Home Deben tener un sistema Auxiliar Para supervisar las conexiones Escóndete y espera afuera Lo sacaremos todo Tan rápido como podamos Vale, corred Vale, creo que toca 33 34 De momento no parece Que venga nadie Este se levantó Más armas Vale Siempre voy a tratar Por lo menos al principio De matar lo mínimo posible Vamos Vamos Aguanta De momento Si entran Con el ataque melee Yo creo que nos lo hacemos Y aquí detrás Con la pistola No creo que haya mucho problema Qué chula esta misión Tío Cómo molo Joder Cómo molo Sí señor Además conseguimos Otra misión secundaria 93 93 94 Nada Nos lo hacemos Listo Listo Estupendo Nos vamos Nos vamos De aquí Como el que no quiere la cosa Vamos Vamos Marcus Vamos Cuidadito con el robot No nos ve Porque se dirige a aquella zona Vale Es nuestro momento Bip 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 Vale Recarga de botnes Estupendo Recargamos Y Nos vamos Barrido completado Grandísimo Muy grande Muy grande Marcus Holloway Sí señor Estupendo Nos vamos Genial Vamos a pillar carretera de frente Para salir más pronto de zona posible Genial Objetivo cumplido Dame Por favor Mis seguidores Dame mis seguidores Dios ¿Qué? No mola No mola nada ¿Qué pasa? Citará ¿Qué está viendo? Home crea paquetes de transmisión Con los usuarios Y vende el acceso A otras compañías Sobre todo aseguradoras ¿Y qué? Que si pides muchas pizzas Tus primas se disparan Y Home se lleva su mordida Joder Uff Que capullos Lo tienen completamente controlado Lo vamos a examinar en este lado Y a sacar los detalles más sabrosos para el vídeo ¿Qué hace ese? Porque tiene una escobilla en el culo Eh Nada de spoilers ¿Qué demonios? ¿Una escobilla en el culo? ¿En serio? Vale Por aquí creo que hay algo Vale Nuestros seguidores Estupendo Ahí dentro Podemos hackear Eh Sin spoilers Te lo prometo El vídeo de Sitara Es casi perfecto Así que he conseguido Un viajecito A Sutro ¿Me ayudas a preparar la emisora? Necesitas que la hackee ¿No? Ludismo tío Allá voy Vale Vamos a entrar aquí Porque aquí al parecer Hay alguna cosilla Que podemos hackear Y creo que es interesante Tal vez por aquí No Por aquí Tomamos la esquina Tranquilamente Me gusta Hackear Para obtener Un punto de investigación Mola O sea que hay puntos De investigación Repartidos Que chulo Si señor Vale Investigación ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos tres puntos Ahora mismo Bueno Yo creo que Podríamos esperar Un pelín también ¿No? ¿O qué? ¿Qué os parece? Exploits robóticos Pulsado el 1 Para crear una distracción Con robots Mantén pulsado el 1 Para acceder a más opciones Esto está muy bien Usar a estos A estos robots Porque ya ves que Tampoco es que sean Muy problemáticos Pero dan guerra Porque están por ahí Molestando Más que otra cosa Pero bueno Tampoco ahora mismo Nos vamos a Nos vamos a preocupar ¿No? Estupendo ¿Vale? Veamos ¿Qué tenemos por aquí? Reúnete con Branch Me parece que continúa Obviamente la misión Sí Vale Estamos muy cerquita Genial Ahí vamos Muy cerquita de Branch Personaje genial El de Branch Muy muy divertido Todos los personajes Todos los personajes En realidad Tienen mucha personalidad Y eso está muy bien Se agradece Y estos días En los comentarios Obviamente Me preguntáis muchos Richard ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Yo solamente Puedo deciros una cosilla En las tres orillas Que llevamos jugadas O algo así Realmente Me está gustando mucho Me gustan las misiones Me gustan las misiones Me voy bien de variadas Me parece muy divertido Me gusta Me gusta Espero que se te atragante El camión What the fuck Pero bueno, hermano Marcus No dejan de llegar Los seguidores Estupendo Blum reaccionará Me cuesta creer Que la gente Les deje tener Tanto poder Toda la ciencia ficción Que leíamos de pequeños El gran hermano El control del pensamiento El precrimen Ya están aquí, ¿no? Gracias a Blum Y su CTOS Esos autores Lo vieron venir Hace décadas Pero nadie hizo caso Están demasiado vendidos A los amables Tópicos corporativos Y las marcas Del buen rollo Para ver que esto Es un troyano social Y tampoco ayuda El hecho de que CTOS Haga realmente Lo que dicen que hace Vamos en contra De un sistema Que ayuda a la gente En la superficie Y la explota bajo cuerda Así es fácil Presentarnos como los malos Una pregunta ¿Cuánto acceso Tiene DETSEC a CTOS? En otras ciudades Cuando aún usaban CTOS 1.0 Teníamos un montón El tema es que Fuimos muy vagos Perdimos la ocasión De hacer algo grande Y el 2.0 Somos el primer grupo Que lo ataca Así que aún Les vamos a la zaga Esta vez Estaban esperándonos Pensar en DETSEC Escrito en una pizarra blanca En las oficinas de Bloom Me resulta enternecedor Sigamos así Y quizá a la próxima Usen rotulador rojo Seguro Vamos Es nuestra idea Darla toda la guerra posible Obviamente ¿Vale? Mira a Branch Cómo modificó Nuestro robotillo El que consiguió en el camión Cómo le dio su toque personal Al robot Una furgoneta de noticias ¿Estás listo? Sí, señor Por cierto Bonita pintura en el pequeño Sí Esa máscara con los ojos Vale ¿Estamos a punto de ganarnos Unas vacaciones ¿Te apuntas? Siempre he querido nadar Con delfines No Con rayas Las rayas molarían Ni de coña Las rayas mataron Al cazazor de cocodrilos Cierto No son de fiar Lo veto Ese es tu veto Delfines entonces Venga, Marcus Tampoco te puedes fiar de ellos ¿De veras? ¿Por qué? Vi un toku Un parque temático Coloca cámaras nocturnas Para los delfines Porque hay un asesinato Tras otro Y lo que consiguen Es una snuff movie brutal Protagonizada por los delfines ¿No serían orcas? Más bien No, no Delfines Con aletas Y espiráculos Eso del cazador De cocodrilos Vale Cuidado que Citar Hasta ahora Hemos vetado las rayas Y las orcas Pero los delfines Siguen en juego No, nada de eso Bien lo de las rayas Por eso mataron Al cazador de cocodrilos Oye, estoy muy confuso Ahora mismo ¿De qué ha pasado? Coordinamos los ajustes Angulares precisos Para transmitir datos A través de un microondas ¿Puedo ayudar? No Lo que comentan Del cazador de cocodrilos Es este tipo Que De Que tenía Realmente Sí, era como un rollo naturalista El tío Creo que era británico No, australiano Me parece Y Y El tío Pues tenía una serie documental Y al parecer Pues era un tío muy famoso El mundo naturalista Y tal Y el tío Pues Realizando una inmersión Pues Lo mató una raya Lo picó Él atacó una raya Y lo Bueno, lo picó Bueno, lo atravesó realmente Porque tiene como una especie De De cola Que es realmente Como una especie de Cuchillo natural Algo muy, muy bestia Y Murió Y de ese hombre hablan Todavía la leí yo hace poco No hace mucho que leí de él Sí, sí, sí Total Total Tremendo, tremendo Qué grandes Qué grandes Bien Aquí estamos Yo me quedo Soy alergic Con los espacios cerrados Y a los uniformes De mierda Veamos ¿Qué tenemos por aquí? Uf, hay movimiento ¿Eh? Ahí tenemos una puerta Algo con lo que llamar la atención De aquí El amigo No Obviamente no me van a oír Otro ahí arriba Tengo una cámara allí Que es fuera De alcance Estamos muy lejos Esta cámara de aquí Vamos Venir aquí Vamos Tú no, hermano Tú no Tú no Tú no te acerques Tú no Tú no Tú fuera Va, este para allá Como un campeón El primero Ya veréis Ya veréis A ver si podemos llamar atención Aquí Esto me gusta Venga, acércate Eso, eso, eso Acércate Acércate Vas como un campeón Vamos Genial Estupendo Estupendo Por aquí no hay nada Con lo que llamas la atención ¿Verdad? Abrimos la puerta Ya de antemano Por si acaso Fuera de alcance ¿Y esta? Ahí hay algo más No podemos hacer mucho más Bueno, pues vamos acercándonos Poco a poco Venga Vámonos Con cuidadito ¿Eh? Guau ¿Cómo te pasas, Marcus? Eres La leche Hermano Eres demasiado bueno Tú ni se te ocurra levantarte Tú quédate ahí Mierda Oye, oye No me chuleses Pero si te estoy disparando un metro Gracias Bien Vale Cuidadito Hay otro ahí arriba Estupendo A mí te moviste Hermano Bien Otro menos Me están viendo desde arriba No llegamos Hay uno ahí Asómate Asómate Gracias Genial Guau Limpiamos zona Hermanos Claro que sí El problema es que aquí nosotros Es imposible que podamos pasar Que no te muevas ¿Por qué te mueves? Está soñando o algo, tío Porque si no Yo no me lo explico Este tiene uno Vamos a dejarlos aquí Todos Por si acaso Todos Todos por si acaso Bien dormiditos Gracias De momento Estamos siendo gente de bien No matamos a nadie Bueno Este sí creo que está muerto Estos dos están muertos Creo que fue por la explosión Aquí no podemos entrar Arriba 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 Bien Vale La caja de circuitos Está arriba Aquí está No va a haber ningún problema Vamos a entrar Vamos Entrar Sin llamar Pues Lo mínimo la atención Dejamos a toda esta gente Pues abajo Completamente Dormidos Tú tranquilo Somos gente de bien Bueno Quitando el golazo ese Que te acabas de comer Vale Secundaria Caja de circuitos Caja de circuitos No más copias En fin Claro Pero Y el corazón No te pongas tan sentimental Lo mecánico se rompe Está abajo No nos permite No nos permite bajar No nos permite cruzar Obviamente Porque tenemos que encontrar esto aquí Entonces no nos permite Vale Creo que alguno se ha despertado Bueno Tú La que se despertó Se despertaron todos Tío Se despertaron todos Tío Se despertaron todos Tío Bueno Pues nada Que vengan Se despertaron todos Los que había abajo Tío Bien Bueno Los locos estos ¿No? Vale Bien Bien Vamos Bien Otro arriba Hay que subir La que estamos liando Tío Vamos Ábrete Ábrete Por favor Gracias Aquí está Vale Venga Adentro Cierra Por favor Quiero entrar ahí Dime que puedo bajar Sí Gracias Se nos levantan Nos volvemos a dormir Se nos vuelven a levantar Oh Dios Vale Ahora ya en principio Esto está ¿Qué hay aquí abajo? Algo Tiene que haber Algo interesante Pues no hay nada Es simplemente La calle Mi gozo En un maldito Pozo Recoger Vale Vamos a por lo que venimos Que nos estamos liando Aquí cosa mala Vale Objetivo cumplido Wow Llega hasta lo más alto De la torre Sutro Hay algo que recoger Allá abajo Todos dormidos Todos en estado Comatoso Otra vez Volvemos a la misma Tercera ronda Tercera ronda Puede que esta vez ya no lo consigamos Es mucho Harry ya Es mucho Harry Vale Aguanta Aguanta Bien Oye Salimos de una Aquí aguantando Como diente de perro Chaval ¿Dónde está? Arriba Bien Aquí aguantando Como diente de perro Tío Es que tenemos que eliminar A esos ¿Por qué? Porque si no eliminamos A esos Van a empezar La ronda De despertar A todo el mundo Acaba de entrar Acaba de entrar Oye Nos la está liando Porque es el que queda Es que es el que queda Y como empieza a levantar gente Nos vuelve a liar Por una cuarta vez Ahí viene Ahí viene ¿Dónde estás? Tío Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Paz Bien Bien ¿Y es la tercera vez? Es que dura un poquito Dura poquito El tema de Dura poquito El tema de la De la pistola aturdidora Vale Torre sudor Datos clave Más Bien Vamos, vamos, vamos Ahí está la torre Es genial esta parte Se nos levantan Los volvemos a tumbar Se nos levantan Oigo policía Vale Enfocamos la Torre Justamente donde queremos Bien No es la primera vez Que saltas de un avión ¿Verdad? Macho He estrellado uno ¿Has hecho escalada? Pues claro ¿Corrido en encierros? No, joder ¿Ves? ¿Has visto? ¿Qué te pasa con los animales? Tío, que les den por culo Estamos en guerra con todos Están evolucionando Para sustituirnos En la cadena alimentaria Cuanto menos sepan De nosotros Mejor Espera ¿Hasta los perritos? Especialmente Esos cabrones Se han infiltrado En nuestra sociedad Están en alimentación Menudo colgado De la vida, tío ¿Y esta de dónde viene? Esta viene de aquí Entonces Hay que dar aquí Ahí Y en principio Ahora Vale Claro Pero si doy aquí No doy aquí Mejor Mucho mejor Vale Bien Entiendo Arriba Esta por favor Gracias Vale O sea que tenemos que dar arriba Tenemos que dar Aquí Damos ahí Ahí llega una Claro Pero aquí tenemos que volver a traer Tal vez esta Vale Vale Eso me gusta Esta Ahí está Bien Damos ahí Necesito otra cámara Esta Ahí está abierta Ahí también Bien Vale Esa damos ahí Ahora damos aquí Estupendo Vamos a cambiar Y abrimos esta Y la última Estupendo Genial Vale Hay que dar Hacia Estupendo Enfocada Enfocada Justamente Donde queríamos La birra Que no falte Que monada Si Ya veo Vuela Lightfoot Y ahora Vamos a ver Lo bien Que se cuece Seguro que está Bien configurado Macho Yo no cuestiono Tus cifrados ¿Verdad? Tíos Callado Ya estoy Con el director Que según me han dicho Tiene una sorpresa Tiene una sorpresa Para ellos Tengo nuestro último dispositivo Y me complace Poder anunciar El lanzamiento De home 2.0 Toma ya Sí Es el nuevo De Dense Guau Mierda Oh Perdón ¡Oh Dios mío! Bien Se acabó Ya hemos terminado Se acabó Estamos Bien Ciudadanos De la era digital Saludos Home creyó poder engañaros Os vendió un sistema Para vigilar Vuestras casas Y os prometió Privacidad Seguridad Y ventajas Home está vendiendo Vuestros hábitos De hecho Pagáis una suscripción Mensual Por el privilegio De que os vendan Al mejor posto Hora de despertar Reclamad El valor inherente A vuestra identidad Si no controláis Esa información Seguro que otro lo hará Podéis rezar Para que las grandes Empresas Os traten bien O Podéis tomar Las riendas Vosotros mismos Deathsec Os ha dado la verdad Haced lo que debáis ¡Ha sido humillante! Steven, Steven, Steven Ha sido un golpe Estas cosas pasan ¡Hijo de puta engreído! ¡Nos prometiste! No has sido muy listo Steven La has cagado bien Varias veces Siéntate Tío, te di los medios Para... Ya sabes Para ser proactivo Con esos datos Y vas y jodes La marrana En la puta televisión Fijo que ahora Están haciendo Vídeos chorras Con tu entrevista No te acerques A Deathsec Son cosa mía Tú solo piensa Una disculpa Para mis abogados Por ponerme La mano encima ¿Vas a controlarte? ¿Vas a controlarte? Di que sí Ya está Te traeré Un vaso de agua Eso se llama Tener un mal día ¿Sabéis? Eso se llama Tener un maldito Mal día Vale Misión cumplida Estupendo Ahí arriba hay pasta Pero ahora mismo No sale cuenta Ahora mismo no sale cuenta Y coge de esa pasta Vale Como home En ningún sitio ¿Puede ser Que te diga algo así? Como home Oye Que cantidad 87.000 seguidores Sombrero añadido Armario Estupendo Desorden Ilegítimo Nueva operación Disponible Nueva operación Disponible Pintura Vale Al parecer Tenemos varias misiones También tenemos Investigación Obvio Tenemos nueve puntos Eso me gusta Puntería Veamos Realmente No somos mucho de armas Agarre firme Aumentar la estabilidad De las armas A dos manos Reduce el temor De la mina Todas las armas Con mira Aumentar el año El frigido Por fusiles De francotirador Aumentar el alcance De las pistolas Eléctricas Nosotros la usamos Mucho Si Nosotros la usamos Esta mucho Pulso firme Aumentar el alcance De la pistola eléctrica Vale Que más Perturbación en la ciudad Exploits robóticos Crear distracción Analizador mejorado Aumenta automáticamente Los perfiles Marca automáticamente Los perfiles Tecanas con cuentas Barcares Importantes Eso también está Muy bien Dólares Querido amigo Esto Ya sabéis Deathsec No sale barato En absoluto Vale Veamos las apps ¿Qué os parece Si hacemos alguna secundaria? Conexión permanente Hackear la transmisión De Cindy Non-Stop Cindy Non-Stop Era la prima De Sitara Una chica Que al parecer Estaba 24 horas Sin parar Emitiendo En streaming La sobrina de Sitara Transmite su vida En un canal De streaming Llamado Cindy Non-Stop Cree que sus dispositivos Son seguros al 100% Pero es vulnerable A los depredadores De internet Si no nos metemos Otra persona Lo hará Vale Estupendo Eh ¿Podemos viajar rápido? Sí Sí Total Motors Estupendo Y si queréis Podemos cambiarnos de ropa Vamos a cambiarnos de ropa Uno de vosotros Me dejó en comentarios Me dijo Richard ¿Por qué no te cambias de ropa En todos esos capítulos? Seguramente no lo haga Porque se me va la olla Pero ahora podemos hacerlo Vamos a Vamos a ir a una tienda de ropa Y vamos a cambiar un poco Nuestro estilo Porque ya sabéis Que el bueno de De Marcus Es un tío Aunque él dice que no es hipster Es hipster Eso es así Aunque él diga que no Aunque él diga que no lo es Vale Vamos aquí por ejemplo Las tiendas de ropa William Fins Experiencia de trajas De alta calidad ¡Wow! Puesto de hippies Streetflex Bueno, hasta ya habíamos ido Streetflex ¡Hombre! Axel Borshop Tiene todo lo que puedes necesitar Necesitar un skater Vamos para allá Nosotros Somos nosotros Nosotros 700 metros Tengo que ir hasta ahí Lo siento De verdad que lo siento Tengo que ir hasta ahí Tengo que robar un coche Lo primero Pero quiero ir hasta ahí Quiero ir hasta esa tienda de ropa Quiero ir Quiero ir Y luego si queréis Vale Nos están diciendo algo Sitara ¿Qué impresión te causa el sistema Home? CTOS Junior Entonces No te sorprenderá saber Que tienen un acuerdo con Bloom Para nada ¿Después de lo que les hicimos? Sí Yo diría que ya no quedan acuerdos ¿En qué términos? El código de CTOS Es la base del software de Home Los datos recogidos se revenden a Bloom Con descuento, claro Pues parece que hemos llegado en el momento ideal Está todo el CTOS Bloom Están todos metidos en el maldito ajo Todas las malditas compañías de información Telecomunicaciones Software Halfware Están todos absolutamente metidos en el ajo Todos Comprando y vendiendo nuestros datos Como si fuera Cualquier cosa Mira, mira, mira Viste Esto es a lo que me refiero Esto me gusta A ver, hermano Vale Y esta Este buen hombre 500 pavos, eh Wow Nudel ha vuelto a hacerlo El motor de búsqueda Ha anunciado que va a comprar Otra startup de tecnología Nudel Esta vez Será InstaWheels ¿Qué pasa, loco? Nudel ha comprado una empresa De coches compartidos Por 750 millones El futuro de la startup Ya estaba amenazado Por Driver San Francisco Pero los expertos en tecnología Dicen que con la búsqueda Y los mapas de Nudel Integrados en el servicio De InstaWheels Tienen ropa bonita, tío El mercado es suyo Tienen ropa bonita Considerar una advertencia Para los competidores Como Invite Que también está ampliando Su cartera de startups Nudel, eh Tirando de Google Ahí a saco No, me quedo con estas Unos pantalones, por favor Algo ancho No hay nada ancho, tío Maldito pitillo El pitillo está aquí Ya ha venido para quedarse No quiero pitillo, tío Odio los pantalones Me pilla muy mayor ya Para ser pantalones de pitillo De verdad No, no, no Para nada Alguna mochila Esta me gusta Me mola Es bonita Muy bonita Algo de calzado Algo bajo No me hace mucha gracia, eh Pero bueno Venga Can fail Y... No Un buen segundo Vamos a hacer otra cosa Vamos a cambiar nuestro gorro 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 Este crustal es bonito Corra cubana Corra cubana Del ejército cubano Mi hermano Cubana Sí señor, eh Esa cuadrada, eh Sí, sí Cubana total Sí señor Muy bonito Oye, estilo, eh Me mola Sí señor Bonita tienda Me mola, me mola, me mola Me gusta esta tienda Bueno, pues nada Vamos a coger nuestro maravilloso coche Y vamos a ir a... Justamente esta La de fundamentos de privacidad Conexión permanente Vale La de... No, 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 no No quiero esta furgoneta Gracias Quiero nuestro pequeño coche Vamos a la de la... La prima de Sitara ¿No? A esta muchacha que al parecer lo he dicho Pues está 24 horas emitiendo en su casa en streaming Y quieren... Quieren meterle un poco de miedo Porque al parecer ella pues se fía demasiado Y sabéis, no... Además no... No parece que no tiene mucha seguridad en sus dispositivos Y ya sabéis Obviamente internet Está lleno, como bien dice Pues de depredadores Y hay que tener siempre muchísimo cuidado Sobre todo con la gente joven Si tenéis gente jovencita en casa Con los clientes jovencitos, niños Si sois jovencitos Cuidado siempre de internet Siempre No todo es lo que parece Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado O sea que ya sabéis Un ojo siempre Vale, puede que aquí Sí Bien CTOS CTOS en cada hogar Vale, comenzamos misión Ahí está Intrusión detectada Eh, tu sobrina tiene muchos seguidores Una mezcla de pedófilos y adolescentes Fijo Les vendrá bien una lección sobre seguridad en internet No te preocupes Le daremos un pequeño susto Vale, ¿qué podemos hacer? Más de 70 dólares en multas acumuladas en la biblioteca Ah, entiendo Vale ¿Qué? Para que estamos montando aquí, tío Jajajaja Jajaja Mientras tanto, crearé un paquete para ayudar a los críos a protegerse en línea. Si es de DedSec, lo usarán. Porque DedSec mola, ¿no? DedSec mola. Por supuesto. Tenlo más que claro. Ya veis, misión es cortita pero muy entretenida, ¿eh, señor? Muy, muy divertida, señor. La visión.